El ejército multinacional levantado por las Waffen SS a lo largo de la Segunda Guerra Mundial incluyó un gran número de fuerzas de élite procedentes de diversas partes de Europa. Entre las más eficaces estuvo la 33ª División SS de Granaderos Franceses Charlemagne o Carlomagno, integrada por voluntarios franceses que se alistaron con la intención de combatir al comunismo. Originalmente, el primer intento de las Waffen SS, por admitir ciudadanos de la Francia de Vichy, en sus filas, tuvo lugar el 22 de julio de 1942, cuando el ministro de Exteriores, Pierre Laval, alcanzó un acuerdo con el Reichsführer, Himmler, para la formación de un batallón. Así fue como se instaló en París el mando SS francés, que junto a la policía alemana, se encargó a partir de 1943 de llevar a cabo el reclutamiento. Los candidatos a las SS de Francia tenían que superar las pruebas en el centro de reclutamiento de Alsacia y a continuación eran trasladados los soldados a la Escuela de Badtholz, en Alemania, y los oficiales a la Escuela de Possen-Treskau. A pesar de que las pruebas físicas fueron muy duras, solo 500 de los 1.500 aspirantes las superaron. Finalmente, los admitidos sumaron 1.000 en septiembre de 1943, dando lugar al Batallón SS de Granaderos francés. El Batallón SS francés fue reubicado a inicios de 1944 en el cuartel de Nettwortschitz, sobre el protectorado de Bohemia y Moravia. El Batallón SS de Granaderos estaba compuesto por tres compañías, equipadas con armas cortas de mano y anticarros Panzerfaust. Y estaba al mando del teniente coronel, Polga Mori, du Bordeau. El 30 de junio de 1944, la unidad abandonó, Bohemia y Moravia, para internarse en Eslovaquia y ser desplegada, al noroeste de Ucrania, sobre Galicia, dentro de la decimoctava División SS de Granaderos, Horst Bessel, que defendía la comarca de Sanok. Precisamente, por donde las columnas del ejército alemán y el ejército húngaro habían iniciado la retirada, tras la ofensiva del ejército rojo, dentro del marco de la operación Bragation. Del 9 de julio de 1944, el Batallón SS, de Granaderos francés, recibió su bautismo de fuego, cuando fue víctima de un potente bombardeo de artillería, en sus posiciones sobre Sanok, y de una incursión, por parte de los partisanos comunistas, en retaguardia. Al día siguiente, el 10, la primera compañía SS, abandonó sus trincheras, y la segunda compañía, fue rodeada por francotiradores enemigos, de los que milagrosamente, consiguió escapar, en la jornada del 11, tras alcanzar el tendido ferroviario, en dirección a Cracovia. Sería en este sector, donde el 13 de julio, las tropas francesas organizaron, un épico ataque, con la que rechazaron a los soldados soviéticos. Una maniobra que facilitó a la primera compañía, efectuar el día 15, una marcha de 2 kilómetros, sobre la retaguardia enemiga, liberando a un grupo de alemanes, que habían sido cercados. Hasta el 19 de julio de 1944, y tras más de 5 días de resistencia, el batallón SS de Granaderos, tuvo que comenzar la retirada por el ferrocarril, Sanok-Varsovia, después de haber encajado más de 120 bajas. Así fue como los 800 supervivientes, se refugiaron a unos 15 kilómetros de distancia, en Mielek, sin dejar de pelear en ningún momento, porque la noche del 19 al 20 de julio, el Ejército Rojo continuó su ofensiva, defendiendo aproximadamente 60 hombres cada kilómetro de terreno. Los franceses se aferraron al terreno y soportaron los potentes bombardeos de artillería y los lanzacohetes Katiuska. Solamente un comunicado por radio les avisó de que iban a ser rodeados, permitió a los últimos 300 franceses escapar antes de tiempo y atrincherarse, el 21 de julio, en la cercana población de Mokre. Desgraciadamente, el respiro no se prolongó ni 24 horas, porque el 22 de julio, el Ejército Rojo volvió al ataque. Para el 24 de julio de 1944, el batallón había sido reducido a tan solo 150 hombres. La unidad fue evacuada a Polonia y estacionada en Tarnowo. Hasta ese momento, las pérdidas habían sido de 840, entre fallecidos, heridos y desaparecidos, otorgando 60 cruces de hierro, muchas a título póstumo. A raíz de esta experiencia, el batallón SS francés fue disuelto para integrarse a la brigada SS francesa de Granaderos Carlomagno, que se estaba formando en Francia. Oficialmente, en agosto de 1944, se autorizó el proyecto de crear la brigada SS francesa de Granaderos Charlemagne. Básicamente, sus filas se nutrirían de tres unidades militares franceses, ya existentes, que combatían junto al ejército alemán, en el frente del este y en la Francia de Vichy, contra la resistencia francesa. Se trató de la Legión de Voluntarios Franceses, el batallón SS de Granaderos Francés y la milicia francesa, entre otras unidades menores. La Legión de Voluntarios Franceses estuvo compuesta por 2.000 efectivos, al mando del comandante Gena Brideaux, que ya habían combatido contra el Ejército Rojo, en el Frente Oriental, en la Batalla de Moscú y en la Operación Bragation. La Legión fue reconvertida en el 57 Regimiento SS de Granaderos Francés, el 10 de agosto de 1944. Desgraciadamente, una parte de los voluntarios, que hasta ese momento, habían pertenecido al ejército alemán, no vieron con buenos ojos, integrarse a las Waffen SS, produciendo después, un enfrentamiento dentro de la Brigada. El Batallón SS de Granaderos Francés, estuvo compuesto por 400 efectivos, al mando del Teniente Gamorido Bourdeau, cuyos hombres, eran veteranos del Frente Oriental, en 1944, y fueron agrupados en el 58 Regimiento SS de Granaderos Francés. La milicia francesa, estuvo compuesta por 2.500 paramilitares, de las Fuerzas del Orden de la Francia de Vichy, y fueron la principal fuente de voluntarios, agrupándose también a la 58 Regimiento. Otras formaciones, que también aportaron a la Brigada, fueron los trabajadores de la organización TOT, los auxiliares del Cuerpo Motorizado, de la Fuerza Aérea Alemana, los voluntarios franceses, de la Cries Marine, algunos afiliados fascistas del movimiento popular francés, y refugiados, que se habían exiliado en Alemania. Es decir, se reunieron, unos 7.400 hombres en total, repartiéndose, según el organigrama, de la siguiente manera. Los 57 y 58 Regimientos SS, de Granaderos, divididos en dos batallones, de tres compañías de fusileros, una pesada, una de artillería, y otra de cazacarros, además de las compañías de plana mayor, zapadores, transmisiones, artillería antiaérea, sanidad, veterinaria, taller y trabajo, incluyendo también, las primera y segunda columnas SS, hipomóviles. La unidad estaba oficialmente, al mando del coronel, Edgar Puaut, aunque de hecho, estaba supervisada, por el general alemán, Gustav Krückenberg. Y todo el entrenamiento de la brigada, estuvo encargado, por el mismo general, Krückenberg, mientras que el lugar de enseñanza, dependió según la unidad y el rango. Curiosamente, mientras la tercera compañía del 57 Regimiento, realizaba su instrucción en Cernai, Alsacia, fue movilizada la noche del 26 de agosto de 1944, cuando un oficial alemán, aseguró haber visto caer paracaidistas, cerca de la zona. Realmente se trató de 100 guerrilleros, de la resistencia francesa, que emboscaron a los miembros de la tercera compañía SS de fusileros, la cual respondió al tiroteo enemigo, y rodeó a los partisanos, hasta que se rindieron. Aquel suceso, que supuso el primer bautismo de fuego de la brigada, también significó su primera victoria, porque sin sufrir bajas, los franceses capturaron 100 prisioneros. En su inauguración oficial, fue rebautizada, la Brigada SS de Granaderos Francés, Carlomagno, como la 33ª División SS, de Granaderos Carlomagno, el 12 de noviembre de 1944. La partida de la 33ª División SS, de Granaderos Francesa, Charlemagne, del cuartel de Wilflecken, se produjo el 17 de febrero de 1945, en tren, y fue integrada, dentro del 18 cuerpo de montaña alemán, del grupo de ejércitos Vístula. Inesperadamente el 25 de febrero, el 19 Ejército Soviético, desencadenó una ofensiva, contra el sector de la división, precedida por un durísimo bombardeo de artillería, y lanzacohetes katyushka. No obstante, y a pesar de la superioridad numérica, en infantería y blindados, los soldados franceses, equipados con simples armas, rechazaron a los soviéticos, y les destruyeron varios tanques T-34, en Heinrichsvalde y en Parkenfelde. Reagrupada la división, el 26 de febrero, en la estación de Gemmerstein, junto a la 15ª División SS, de Granaderos Letona, y la 23ª División SS de Granaderos, Nederland, los franceses se apresuraron, a defender la zona, del ataque del 3º Cuerpo Blindado, de Guardia Soviético, desplegando al 58º Regimiento de Granaderos, en los alrededores del cercano pueblo de Barenbal, y al 57º Regimiento de Granaderos, en las afueras de las instalaciones ferroviarias. Conocido el enfrentamiento, como la Batalla de Hammerstein. Los voluntarios franceses pelearon con tenacidad, destruyendo con sus anticarros Panzerfaust, a numerosos tanques soviéticos, hasta que al caer la noche, tuvieron que abandonar la estación, y replegarse hacia Neustetting, tras haber sufrido 1.500 bajas. Con las primeras luces, del 27 de febrero de 1945, un total de 3.000 efectivos de la división, llegaron a Neustetting, bajo una intensa nevada, para quedar integrados, en el cuerpo del general, Hans von Tetyau, junto con la 15ª División SS, Letona, y la 23ª División SS, Nederland. Por desgracia, aquella misma tarde, el 3º Cuerpo Blindado, de Guardia Soviético, atacó Neustetting, por lo que la división, emprendió la retirada, durante la madrugada del 28 de febrero de 1945. Sin más pérdidas, un total de 4.000 soldados, de la división, se atrincheraron, el 29 de febrero, en las dos ciudades fortificadas, de Belgar, y Korlin. Allí permanecieron, hasta que la noche del 3 al 4 de marzo, el primer ejército blindado, de Guardia Soviético, lanzó una ofensiva contra las dos ciudades. Sin embargo, la tragedia no acabó ahí, porque a las 23 horas, de la noche del día 4, la división intentó romper el cerco por Belgar, aprovechando la niebla, y acampando en medio de la nieve. Lamentablemente, como se habían desorientado durante el trayecto, nada más al amanecer, los franceses descubrieron para su sorpresa, que se situaban en medio de un valle, rodeados de cañones y tanques soviéticos. Inmediatamente, los soviéticos abrieron fuego, y provocaron una auténtica carnicería. Aquel desastre francés, terminó, con el aniquilamiento de casi todo el contingente francés, y acabó con la vida del general, Edgar Poad. Comprendiendo que escapar de Belgar di Korlin, era una tarea muy complicada, y que el primer ejército polaco, acababa de facilitar el estrechamiento del cerco, el nuevo general, Jean Basompier, que acababa de tomar el mando, de la 33ª división, decidió que únicamente, tenía dos opciones. Quedarse y con total seguridad morir, o intentar romper el cerco, y quizá morir también. Por supuesto, eligió la segunda, y por eso los franceses, en compañía, de la 15ª división SS Letona, contraatacaron, contra el perímetro, más vulnerable, polaco-soviético, junto al río Oder, cuyas aguas consiguieron cruzar, para posteriormente, echar a correr, hacia los campos y los bosques. Únicamente 200 soldados franceses, lograron alcanzar las líneas alemanas. El resto cayó en combate, o fue capturado, como el mismo general, Jean Basompier. Muy escasos fueron los efectivos supervivientes de la división, respecto a su plantilla original, motivo por el cual, se hizo más necesaria que nunca, su evacuación, para impedir su disolución. El primer intento de huida, lo protagonizó un contingente en dirección a Neustadt. Más suerte tuvieron, 600 franceses del 33 Grupo SS de artillería, que fueron evacuados vía marítima, del puerto de Colbert, y otros cientos, se refugiaron en Greifenberg. Colbert, fue la última posición, de la 33ª división en Pomerania, la cual sostuvieron 200 franceses, resistiendo el asedio, al que habían sido sometidos por el primer ejército polaco. Afortunadamente, y tras rechazar la oferta de rendición de los polacos, los días 18 y 19 de marzo, todos los franceses, fueron evacuados por el mar Báltico, con ayuda de la Cries Marine. Reducida la 33ª división SS de granaderos Charlemagne, a regimiento SS de granaderos francés, sus filas se nutrieron, de esparcidos supervivientes franceses, procedentes del río Oder, Mecklenburgo y Dinamarca. Aproximadamente fueron 1.200 franceses, al mando del general Henry Fennet, los que se reunieron, de la siguiente manera. Los 57 y 58 batallones SS de granaderos, el batallón SS pesado, la compañía SS de plana mayor, la compañía SS de honores y el batallón de trabajo. Dicho organigrama, a su vez quedó encuadrado, en el tercer cuerpo SS, del general Félix Steiner. Durante la estancia del regimiento francés, en las fronteras de Alemania Oriental, a lo largo de abril de 1945, los voluntarios estuvieron sometidos, a una insoportable tensión, por los constantes avances del Ejército Rojo, y los bombardeos de la aviación soviética. Por suerte, a mediados de mes, los franceses volvieron a recuperar la moral, cuando los alemanes les entregaron, equipo de última generación, consistente en modernos subfusiles, STG 44, e infinidad de anticarros Panzerfaust, con suficiente munición, para su último reto. La batalla de Berlín. A finales de abril, los efectivos del regimiento Charlemagne, comenzaron su viaje, a la capital alemana. Nada más, al llegar a las afueras de la ciudad, los voluntarios descendieron de sus vehículos, y bordearon los canales de agua, que previamente, habían sido dinamitados por los zapadores alemanes. Finalmente, unas horas después, la noche del 24 al 25 de abril, el Ejército Rojo, terminó de cerrar el cerco sobre Berlín, permaneciendo en su interior, un total de 500 soldados franceses. Negativamente comenzó la batalla de Berlín, para el regimiento, porque cuando la unidad fue desplegada, a las afueras del aeropuerto de Tempelhof, un tanque Kintiger alemán, confundió a los franceses, con soviéticos, y abrió fuego contra ellos, acabando a 17 por error. Resuelta la confusión, el regimiento, se atrincheró en las instalaciones aeroportuarias, y rechazó a los soviéticos, hasta en dos ocasiones, mediante contraataques, que estuvieron apoyados, por los voluntarios escandinavos de la 11ª División SS, de Granaderos Nordland. Sin embargo, una vez las tropas soviéticas, irrumpieron en el aeropuerto de Tempelhof, los franceses se replegaron, y se enfrentaron a los enormes blindados del IS-2. Por suerte, la mayoría de los franceses consiguió ocultarse, logrando detener el avance enemigo, y pulverizando 14 tanques soviéticos. Sin duda, la mayor acción protagonizada por el regimiento SS, Carlomagno, tuvo lugar el 29 de abril de 1945, cuando una columna acorazada soviética, compuesta por tanques, Stalin, IS-2 y T-34, que circulaba sobre la calle Wilhelmstrasse, fue interceptada por franceses, y lógicamente emboscada. Repentinamente, decenas de hombres agazapados, con sus Panzerfaust, se asomaron de balcones y ventanas, y descargaron una lluvia de acero contra los blindados, mientras los que estaban equipados con armas, comenzaron a disparar, indiscriminadamente contra la infantería soviética, que presa del pánico, huyó despavorida en todas direcciones. Gracias a esta acción bélica, la columna soviética entera, fue aniquilada, y 128 tanques rusos T-34, o Stalin y S-2, resultaron destruidos. Caída la noche, del 1 al 2 de mayo de 1945, el regimiento, comenzó la evacuación de Berlín. Tras una emboscada soviética, fue capturado el general Gustav Krückenberg, y hecho prisionero el general Henry Fennett. Fuera de Berlín e Italia, también hubo otras unidades, de la Charlemagne, que combatieron contra las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Oficialmente el 3 de mayo de 1945, los restos de la 33ª División SS, de Granaderos Carlomagno, que un día existió, se rindieron al vigésimo primero grupo de ejércitos británico, al mando del mariscal Bernard Montuomeri. A partir de ese instante, la unidad francesa de las Waffen SS, fue disuelta, y dejó de existir para siempre.